hola que tal mis amigos sean bienvenidos una vez más a su canal monedas antiguas de méxico y el mundo en esta ocasión te traigo excelentes noticias pero antes te invito a que te suscribas al canal actives las notificaciones para que youtube te avise cuando subamos un nuevo vídeo en esta ocasión te vamos a revelar el precio de las monedas de medio dólar acuñada en estados unidos esas hermosas monedas que tienen la imagen del presidente john f kennedy te voy a decir cuál es la moneda que buscan los coleccionistas y cuál es el precio que alcanzan estos ejemplares en la unión americana estas monedas son valiosas como les digo son buscadas por los coleccionistas esas monedas fueron acuñadas en la casa de moneda de filadelfia y también en la casa de moneda de denver estas hermosas monedas se acuñaron a raíz de la muerte del presidente john f kennedy y esas monedas son buscadas por los coleccionistas de méxico y del mundo te voy a contar un poco sobre la historia de esta moneda cómo fue que se acuñó o por qué la acuñaron esas monedas son valiosas son monedas muy buscadas por todos los coleccionistas en méxico y el mundo esas monedas se acuñaron en el año de 1964 ya que el 22 de noviembre de 1963 fue asesinado en alas texas el presidente john f kennedy para consternación del pueblo americano y del mundo en general de inmediato se comenzó a pensar en una manera de honrar su memoria y se propuso acuñar una moneda con su gusto esas monedas fueron acuñadas en diferentes casas de monedas en eeuu y tienen una variante te voy a revelar cuál es el precio que alcanzan estas monedas también te voy a decir cómo la puedes vender si la tienes ya que mucha gente me hace saber en los comentarios que dónde pueden vender las monedas no es tan fácil vender una moneda si la tienes son monedas valiosas pero cambia la cosa para poder vender esos ejemplares ya que en méxico no compran esas monedas puedes acudir a cualquier casa que se dedique a la compra y venta de monedas antiguas y te dicen que no las compran pero son valiosas en eeuu hay muchas casas que certifican estos ejemplares y ya estos ejemplares certificados pueden obtener el valor que está publicado en algunas plataformas de internet no es tan fácil mi raza por ahí te voy a explicar que en méxico no hay tantas casas que se dediquen a certificar estos ejemplares me comentan que en la ciudad de méxico en el centro histórico hay casas que se dedican a certificar estos ejemplares aquí en tampico de yo me encuentro no hay ni una casa entonces por ahí mi raza eso es lo que te quiero decir pero de que son valiosas las monedas son valiosas simplemente hay que saber cómo venderlas y por eso estoy haciendo este vídeo bueno mi raza aclarando todo este punto la moneda que buscan los coleccionistas es una moneda muy particular es una moneda acuñada en el año de 1964 esas monedas fueron acuñadas en plata estas que ves aquí en el vídeo son del año 1973 otras son del año 1971 y unas fueron también conmemorativas para festejar los 200 años de la independencia de eeuu como esa que estamos viendo aquí esas monedas en buen estado de conservación llegan a valer hasta 7 dólares estas las compramos nosotros por la cantidad de 10 dólares las monedas que son acabado prof pero que no tienen ningún detalle pueden costar 7 dólares pero esta en particular esta de denver esta hermosa moneda alcanza un precio de reventa muy bien y resulta que esta moneda tiene la variante abajo de la rama de olivo presentan una letra de todas esas monedas que tienen esta letra fueron acuñadas en la casa de moneda de denver esta es la que buscan los coleccionistas checa muy bien tus monedas realiza muy bien cuando tienen una moneda de medio dólar ya que están en circulación en eeuu si te llega a salir la moneda que tiene esta letra de esa moneda es valiosa y esta moneda que buscan los coleccionistas y todos los coleccionistas quieren tener unas de esas piezas en su vitrina pero la gente numismática se interesa más por la historia de la moneda por eso le dan mucho más valor si tú la vendes a un coleccionista sólo te va a comprar el material no le importa la historia no le importa nada saber de la moneda simplemente te las compra para llenar un espacio en sus vitrinas y la gente numismática le dan mucho más valor históricos a las monedas es por eso que muchas monedas alcanzan precios muy muy elevados pero desafortunadamente aquí en méxico no compran esos ejemplares con error de acuñación simplemente te compran las monedas por el metal o el material que fueron acuñadas que en este caso son monedas de plata o monedas de oro pero estas monedas con error de acuñación no te las compran mi raza lo que sí te puedo decir es que para que puedas vender una moneda no es tan fácil tienes primeramente que certificar tu moneda y te extienden un documento donde especifican todos los detalles de la moneda si la moneda es auténtica si la moneda tiene este error o no tiene el error simplemente te especifican todo en ese documento y ya con el documento hermano tú puedes publicarlas en cualquier plataforma de internet te puedes acercar también a la sociedad numismática de méxico ahí te pueden orientar y te pueden recomendar con algún coleccionistas o alguna persona que esté interesada en comprar esta moneda hay muchas personas interesadas pero yo lo que quieren es saber que la moneda sea auténtica que tenga un certificado donde especifique todo todo lo de la moneda pero desafortunadamente aquí en méxico no hay tantas casas que se dediquen a certificar esos ejemplares o no más bien no hay tantas me comentan que la ciudad de méxico en el centro histórico hay algunas casas que se dedican a certificar estas monedas por muy increíble que parezca en el banco de méxico o la casa de moneda en méxico no certifica los ejemplares para eso hay compañías particulares que se dedican a certificar esos ejemplares pero si llegas a tener una moneda como ésta con la letra de debajo de la rama de olivo en la moneda de 1964 de medio dólar con la imagen del presidente john f kennedy si la moneda está en mala conservación puedes pedir 7 dólares si la moneda está más conservada tiene que esté bien conservada puedes pedir la cantidad de 10 dólares pero si la moneda está en un acabado prof acabado espejo que estas monedas alcanzan la cantidad en pesos mexicanos de 23 mil pesos así como lo oyes esta moneda con la letra de el acabado prof oigan bien acabado prof porque muchas veces tenemos la moneda pero la tenemos muy mala conservación y esas monedas sólo alcanzan el valor de 7 a 10 dólares si la moneda está en acabado espejo puedes pedir la cantidad de 23 mil pesos mexicanos y la tienes y eres una persona muy afortunada también te invito mi raza a que te suscribas al canal actives las notificaciones para que youtube te avise cuando subamos un nuevo vídeo ya con todos estos puntos aclarados ya te dije cómo puedes hacerle para vender una moneda yo no las estoy comprando les aclaro simplemente les estoy pasando la información por si tienes una moneda como ésta del año 1964 acuñada en plata con la letra de debajo de la rama de olivo esa moneda es valiosa es la moneda que buscan los coleccionistas y si la tienes en un acabado espejo o acabado prof puedes pedir 23 mil pesos por esa moneda así como lo oyes esos precios no los pongo yo esos precios están publicados en subastas en eeuu y los coleccionistas buscan estos ejemplares así que mi raza con toda esta información tú decides dónde vender tu ejemplar ánimo y hasta la próxima